Nos encontramos en el río de Ibrón. Por ahí asciende el sendero que va a la fuente del Esparto. Nosotros hoy vamos a continuar por el sendero que va paralelo a la sequía. ¡Qué alegría de agua! Rubro. Wargo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video